Marín. Gracias, Lore. Estamos en la Federación de Funcionarios de Ocio. Hoy es el Día Internacional del Agua. Y por eso, distintos colectivos que trabajan en el cuidado del agua van a realizar una marcha que comienza a las 17 horas en la Plaza Cagancha. Para hablar de esta marcha y cuáles son las reivindicaciones, recibimos a Corina De Vita, integrante de estos colectivos. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cuáles son los principales reclamos que plantean hoy? Te agradezco que nos den estos minutos para poder difundir esta marcha. Mirá, lo que nosotros hacemos es denunciar cómo se está produciendo en este país, por lo menos hace dos décadas, un poco más, que está afectando el agua. La está disminuyendo, por eso la sequía. Una de las consignas no es solo sequía, es saqueo. Porque hay multinacionales que se la llevan, la contaminan. Te puedo dar algunos ejemplos. Hay otros que están llegando. Es lo que decimos hace mucho, vienen por el agua. Antes venían por el petróleo. Bueno, acá por el lado no tienen, pero... ¿Qué otros problemas tenemos en el agua en Uruguay? Sí, mira, es de contaminación por los agrotóxicos, y eso contamina el agua, porque eso va al agua. Por ejemplo, la soja transgénica, que se ha extendido en más de un millón de hectáreas. Eso afecta el suelo, eso afecta la biodiversidad del suelo, eso después va en la deriva, se va al aire también, se va en el agua, se va al aire, las abejas se mueren, y no habrás oído, se habrá oído muchas veces la mortandad de abejas. Y sin abejas no hay polinización. Entonces, si no se poliniza, nos vamos a quedar sin verduras y frutas también. ¿Cuántas organizaciones? Por ahora, si se van sumando más, hay 40 y pico de organizaciones del interior de la República, de Montevideo, algunos no podrán venir o mandar a una persona, porque están lejos, digamos, hay productores rurales, hay pescadores artesanales, hay, por ejemplo, canelones libres, soja transgénica en defensa del agua, hay docentes de la facultad, hay varios sindicatos. Acá, digamos, se ha centralizado porque acá en 2004 se logró poner en la Constitución, por medio de un plebiscito, de acá salieron, eso es simbólico, las cajas hacia el Parlamento, para que se agregara que el agua, el acceso al agua, es un derecho humano fundamental, el agua y el saneamiento. ¿Cuál es el trabajo más importante que hay que hacer con respecto al agua? Bueno, el trabajo más importante es cambiar la manera como se produce, por ejemplo, te doy un ejemplo, los grandes cultivos, los forestales que son monocultivos, todos igual que son para las pasteras de UPM, eso afecta de varias maneras. Esos árboles chupan mucho, por eso vienen acá, porque en Finlandia, en el caso de UPM, allá demoran años en crecer, acá con el agua, chupan muchísimo, no importa si son 20, 30, 50 litros por árbol, está discutido, no se puede saber exacto, pero chupan agua, a su vez todo alrededor no crece nada, queda una capa un poco impermeable, entonces puede darse la paradoja de que si llueve haya inundaciones, porque no se absorbe esa agua. Y además algo muy importante, que por ejemplo el científico panario siempre insiste, se planta, le dan las zonas de prioridad forestal, que son las altas, pero ahí nacen, ahí le llaman, es la cosecha de agua, ahí no debe haber nada, porque ahí salen los pequeños chorritos que se van uniendo, uniendo en las cañadas, en los arroyos y en los ríos. Muchas gracias. Es todo. Sí, Karina, muchas gracias. Si hay algo más, una cosa nada más, que aparte de la concentración en Plaza de Libertad, a las 5, a las 7, marchamos hacia la esplanada de la universidad, y entonces convocamos, esperamos hacer mucho, porque la defensa del agua no es solo por nosotros, es las generaciones futuras, que qué agua van a tener, no van a tener poca y contaminada. Bueno, muchas gracias, Karina. Recordamos hoy la marcha a las 5 de la tarde en la Plaza Independencia hasta la Universidad de la República. Volvemos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!